Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Demi Cervantes, las Cervantes, y hoy estoy con... Jimena Madrigal Y con... Ari Delvis, su patrona, y lo saben, de Mujeres Rojo Sí, por supuesto, sabes Y estamos aquí en Central Park En Central Park Aunque veníamos con Wandi, hoy no viene en Ari ¿Por qué venían Wandi? Dile Por Wandijona, Wandajona, Wandajona Por Wandajona ¿A poco? Porque hay una cebo Y tú vienes en Cleopatra porque la embalsamada Porque lo antiguo nunca pasa de moda Hoy nuestro reto es vender dulces Traemos mazapanes y Carlos Quinto Entonces traemos energía y ganas Y bueno, pues ya vamos a empezar el reto Deseándonos lo mejor Y pues ya Hola, buenas tardes Estamos vendiendo chocolates y mazapanes Nos compra uno Ay, por favor Apoyen el practicazo A comprar ¿Cómo gritarían chocolates? Chocolato Chocolatelo, chocolates Estamos vendiendo chocolates Nos compra Cacholates Hola, estamos vendiendo chocolates ¿Nos quieren comprar uno? Un mazapanes Gracias Gracias Hola chicos Estamos vendiendo mazapanes y chocolates ¿No compra uno? ¿No? Ay, no Pero caminamos aquí, ¿no? Porque aquí es como muy de niños Ahora, aquí toda la Alameda es parque familiar Bueno, es decir ¿Por qué Carmelita Salinas trae a sus dos niñas? A sus dos nietas Yo he vendido más que ustedes, ¿eh? ¿Con este outfit bien nos hubiéramos podido pelear? Yo no, porque así fue Tú no, porque así te derrite la cara ¿A poco tú vienes natural, chula? Ay, Dios Y lo sabes de mujer croquet ¿Cómo la ven? Hoy vengo de... Un espectro rojo Pensé que venías de Colchas, bien, Aidy Es que quise hacer homenaje a todas las mujeres que venden por catálogo A las nenis A las nenis A mí no me vas a estar exponiendo Gracias Aproximadámonos a Mazarik a ver si la gente es más... A poco Apoya más Yo creo que Nora ¿Será? No Ahí le van a dar un quito Compartan este video si quieren que vayamos a Mazarik A Mazarik Ay, qué miedo Por cada mirada fea Por cada mirada fea nos tienen que dar un like Yo creo que Mazarik nos van a sacar a putazos La bolsa por 100 pesos Ya vendimos el primer mazapán, ahí les va Están a 7, 1 y 2 por 12 O un mazapán, ya 10 10 de mujer Aunque no quieras Porque mi amiga Wandi necesita juntar para su bubanda gástrica Ella es Wandi Ya vamos a juntar para tu asilo, madre Pero, ¿qué urge más? ¿Mi asilo o una banda gástrica? ¿Qué piensas? ¿Mi banda gástrica? Ay, ahí está Obviamente La chica El pueblo Mira, madre, si de por sí tienes cara de caballo Ahora con tu actitud ¿Cómo quieres? Pero tu cuerpo de rinoceronte, hermana, pues menos El mazapán a 10 y el Carlos V 2 por 12 O 1 a 7 Ay, qué bonita te las tienes Gracias ¿Será bufas? ¿Qué? Nada más es este Están mintiendo porque las vimos llegar en el carro No se hagan Es que dijimos que es para una buena causa Pero nos hicieron llegar en el carro ¿Cuándo ya acomodan los carros, hermana? Y el vestido se iba para iniciar Ay, qué cierto Pues ella me contrató De cambio son 30 Bueno, 10, 20, 30 Digo, ¿cuántos? 70 le tenemos que dar ¿Chocolate no? No Ay, sí, deberías llevarte la hermana, ya dijo La señora quiere ayudarnos No, no quiere chocolate Ay, la otra Dice, no, no quiere Es alérgica a chocolate Cuidándole la verdad ¿Pero por qué la pellizca, señora? No se deje usted Alce la voz ¿Tienes con la familia? ¿Me hubieras hecho un favor a la foto? O sea, que es el momento de cantarle, querida Sostia A ver, cántale, cántale a su esposa, querida Sostia Querida Sostia La querramos ¿Pero por qué con la voz del Buki? Porque es lo que me tocó, hijo, cállate ¿Cómo te atacaste que me dijeron, monita? ¿Por qué te dolió? Porque no es cierto Ay, qué segura eres ¡Chocolate de los chocolates! Hola, estamos bebiendo chocolates ¿Gustan? No No, dice que no Es que estos son chocolates caros No para cualquier persona No para cualquier persona Es para los paladeres más exigentes Pidaña Pidaña Hola, estamos bebiendo chocolates ¿Nos apoyas? No No, andan pobres Anda pobre, dice Anda pobre como una Te aseguro que la acaban de despedir como a mí el lunes ¿Son tus hijos? Sí Mi hermana, respétala ¿No quieres que sea tu nuera? ¿No quieres que sea tu nuera? Sí ¿Sí? Sí La envidia lo valoró La envidia le corroyó a la señora Wandy Yo iba entrando a la... Iba en mi kinder también, dice Señora la maestra Ella salió en el postre de la revolución, dijo La envidia de Wandy Si un hombre abre mazapán sin romperlo Sabe tocando a una mujer ¿Qué? Te lo juro ¿Quién dijo eso? Una señora Llamala a Wandy Ay, cuestan siete, ¿nos compran uno? Dos por doce Ay, yo que te lo compre él Ay, no hermana, que gaste No fuera con sus amigos para irse a las micheladas Porque ahí sí, ¿verdad? Ahí no les tiembla la mano a los hombres Mira Ay, le tembló la mano Ay, le tembló la mano ¿Vas a comprar a qué? Eh, sí nos va a comprar ¿Uno? ¿Cuántos quieres? Uno No, para yo traigo diez Ah, el mazapán El mazapán, hermana Es el mazapán Eso Y están en oferta, ¿eh? Porque estaban en veinte Sí Estaban en veinte Porque estaban canonizados Yo mismo fui a la villa Ay, como la ven así atrevida Ay, no Yo creo que mejor me cae aquí un ratito Porque Sí, vaya Ay, hermana Voy a dar plas chazos A la chica de Kitty también nos tiene que comprar Vayan a vender Yo me espero aquí porque yo no puedo moverme Sí, la chica de Kitty Ya la vi Vamos a vender A ver, dame esto A ver si no A Six Ay, tú nos vas a comprar Dime que no Te ven muy poderosas, chicas No, bebé, es mi comida ¿Qué estás comiendo? Uy, ya se acabó Ay, en japonesas Ay, pues el postre Dos por dos, hermana Ay, bebé, qué caro Ay, hermana, pues es un reto La banda gástrica de mi hermana No va a salir en un peso La inflación ya está muy cara La inflación Dejame la está dejando la inflación Y tú todavía quieres que te lo demos a diez, mamona Bueno, síguele, perro, ¿eh? Diez Diez y te echas un baile Diez y te echas un baile Diez y te echas un baile Muy hambre La señora Sí, ya te vi Ya te vi Aunque te escondas en el niño Tú le vas a comprar un chocolate Siete pesos, ándale O dos por doce ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les tocó? ¿Venir a este descansito? ¿O vienes a buscar el marido? Nuevo amante ¿No? Empleo gay Di No Entonces A pasear a la Bendy Ay, la otra Mi hermana no Por eso tenemos que andar vendiendo chocolates Sí, a mí me acaban de correr Imagínate por qué Por bien trabajadora Alguien nos está tomando una foto Hola bebé, ¿cómo estás? Bien Fíjate que andamos vendiendo chocolates ¿Nos quieres apoyar comprándonos uno? Están baratos Están en siete pesos Dos por doce Ahí está Ándale Trae iPhone Dice, pero lo traigo sin saldo No traigo monedas Ay, por favor Temos cambio Yo como vendedora de ensaladas Así de que Aferrada Aferrada Mira, ya su amigo va a sacar dinero Y Ay Y trae dólares Trae dólares Ah, mira ¿Cuántos quieren? ¿Uno o dos? Uno en siete Dos por doce Doce Ahora Doce Gracias, que tengan un bonito día Adiós Ya sabemos a quién le vamos a vender a Stifo Queremos venderles un chocolatito Están bien ricos Yo los hice en la mañana ¿Qué? Uno en siete Dos por doce Dile que te compré uno Se va a ahorrar Si no te compra un chocolate Es chocolate de Suiza Es para que mis amigas Se compren buen maquillaje Chica preparada vale por dos Se sabe Si se puede señora Un peso más Un puesto Si se puede Dos por doce Una siete Cuatro Ay, me encantó Porque aquí lo que sobra es dinero Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? Doce por dos Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco Cuarenta Cuarenta Cuenta 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 Y cinco Cincuenta Que perras Estamos rematándolos aquí Ya los hacemos Es el remate Es el remate Amigos se pasó toda la noche haciéndolos Ajá Fuimos a Suiza y regresamos Por eso trae el brazo bien marcado Porque está Dos por doce Estamos vendiendo chocolates ¿Nos quieren comprar un chocolate? Uno en siete es dos por doce ¿Uno qué? Uno en siete es dos por doce O toda la bolsa en doscientos Y el Y el beso de mi amiga en trescientos Trescientos el beso Mi amiga da besos negros ¿Eh? ¿Qué? Esos no lo están buenos ¿Cómo dos? ¿Cómo diez? Cuatro Los compro yo ¿No te gusta el chocolate? ¿A ti sí? Ah Ah Pero mira se lo puedes embarrar para así tener el hermanito Es multiusos esto Para que le hagan la parejita Bueno y entonces Mi hermana se pasó toda la noche Amas ella me hace el chocolate ¿Por qué crees que viene de su echadora? ¿Así o así? Así, así ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo sacarme el chocolate? Está gritando en los camiones ¿Por qué creen que tiene ese cicote? Ay me importa Pero aún así genera Gracias Ya nada más nos faltan cinco para acabar ¡Ay! El vestido El cuello de tu culosita ¿Qué? Gracias Hola banderichita Te amamos Gracias bella Él viene en barrio Si no Si le alcanza para invitarnos a comer Yo le vi la carnera ahorita A ver En cambio bebé Cuidado que ya No lo regalas No lo regalas No lo regalas En peluquitas Ahora ustedes díganos ¿Qué quieren que vayamos a vender al centro? El cuerpo, la caricia, unos retratos Que madres te pongas a hacer caricaturas Y nosotras le bailamos mientras Me sale bonitas Miren Igualita Bueno recuerden seguir a mis hermanas ¿Dónde las pueden encontrar? A mí en Instagram como Ari del V Ya saben dónde es Precisa ¿Y a Jimena? Soy Jimena Madrigal con X en Instagram Recuerden que Jimena Madrigal Bueno Ari peina peluca Peina peluca y así Yo peino peluca Y también Jimena pues hace transformaciones Por si tienen ganas de transformarse Ella maquilla muy nice De chava, de lo que sea Es maquillista Les mandamos besitos y abrazos Bye